¿Qué tal amigos de AF medios? Un placer saludarles la mañana de este día jueves 20 de junio del 2024 transmitimos sobre playa Miramar una mañana ya acostumbrada en la ciudad, ya llevamos que me parece que es el cuarto día consecutivo con una mañana nublada, intensamente nublada sin embargo de la lluvia pues nada ¿verdad? todavía se resiste la lluvia para el puerto de Manzanillo a pesar de que ya prácticamente estamos entrando al tramo final de este sexto mes del año y como siempre me da mucho gusto poder saludarles a todos ustedes donde quiera que se encuentren de corazón yo espero que le estén pasando muy bien en la panorámica repito de playa Miramar uno de los balnearios más populares de todo el estado parte de la bahía de Santiago, esta imponente bahía que también tiene sus playas muy bonitas por cierto Santiago, Las Altas, Miramar, La Boquita tiene mucho atractivo turístico y atractivo natural y atractivo playero, ni que decir ¿verdad? una playa muy bonita la verdad bueno, pues el estado del tiempo posibilidades de lluvias para todo el estado las cuales no se han consumado en el caso del puerto de Manzanillo me parece que ya en la parte norte del estado en ciudades como Colima, Villa de Álvarez ya ha llovido ligeramente pero ha llovido acá nada fue un pasón de lluvia quizá el pasado, la madrugada del pasado domingo ¿verdad? el día del padre precisamente pero de ahí en fuera no no se ha consumado una lluvia en forma en la ciudad pero bueno, pues existe esa probabilidad es nuestra responsabilidad compartirle a todos ustedes que hay esa probabilidad para que usted que va al trabajo pues tome sus precauciones y el oleaje, bueno pues de a poco ha ido aumentando nada del otro mundo sin embargo me parece que sobre todo en esta playa Miramar hay algunos tramos que todavía son más específicos como Miramar Peñitas Miramar Palmitas que debe tener más cuidado todavía pero el oleaje todavía es más o menos capoteable digámosle así y hay opciones no hay opciones hay un panorama apto para el turismo claro, pues jueves apenas jueves como dicen por ahí ¿verdad? pero ya se acerca el fin de semana y mucha gente nos pregunta ¿podemos ir a la playa? siempre es oportunidad de venir a la playa salvo que haya ciclones huracanes pero de ahí en fuera pues aunque haya lluvia me parece que podemos disfrutar de un buen día en la playa o en una alberca no sé donde la haya siempre con las precauciones pertinentes y en el caso por ejemplo si usted viene a playas solamente cerciorarse que el oleaje no sea muy elevado no sea riesgoso para la integridad física de las personas José Gerarda Veira dice saludos desde Ciudad Guzmán Jalisco acá está no solo nublado allá en Ciudad Guzmán no se ha nublado y el clima ya me imagino súper agradable qué bueno que tocamos el tema del clima que es punto central de estas transmisiones pero de repente en el monólogo se nos va el avión de acuerdo al servicio meteorológico nacional hoy para el estado de Colima las temperaturas podrían oscilar entre 35 a 40 grados es decir muy caluroso por lo que se recomienda a la población extremar precauciones puede ser que la mayor parte del día sea nublado eso ayuda mucho a la sensación a aliviar la sensación de calor extremo pero de cualquier manera pues como lo hemos visto también en días anteriores de repente las mañanas son sumamente nubladas y por la tarde como si nada entonces pues también a tomar precauciones en ese sentido Rubén Moreno Barajas saludo desde Colima amigo un saludo también para ti Rubén de parte de todo el equipo F-Medios agradecerte también a nombre de todo el equipo F-Medios que nos sintonizas y particularmente que nos envíes tus mensajes Ceci Cuevas buenos días saludos desde Villa de Álvarez allá nublado bendiciones nublado en Villa de Álvarez nublado en Ciudad Guzmán Martín Justo también nos está saludando gracias Martín un saludo muy cordial Martín Guzmán García saludos desde Villa de Álvarez medio nublado y fresco en Villa de Álvarez no pues aquí está todo dar también pero puede ser el caso que siente esa frescura porque estoy pues a a la orilla de la playa así casi casi como para aventarme un clavado que se antoja de verdad créanme además esta playita particularmente el punto central de Miramar es sumamente recomendable para nadar Valentín Salas nos saluda desde Piguamo Jalisco allá está lloviendo saludos para Pedro Martínez de parte de Valentín Salas Piguamo Jalisco cómo no una localidad pequeñita pero muy bonita qué bueno que nos saludas desde ya Valentín cuándo son las fiestas en Piguamo Valentín si no lo puedes compartir si no no te preocupes acá siempre nos gusta la la fiesta y además nos dice Valentín que está lloviendo en Piguamo Ceci Cuevas qué rico pero tengan mucha precaución sí es la recomendación invariable con estos calores se antoja venir a la playa Cuyutlán El Paraíso Tecomán y Manzanillo son opciones ideales para quitarnos el calorón y claro pues una bebida rehidratante ¿no? y si va a tomar alcohol recuérdalo muy bien con moderación nada con exceso todo con medida en la cuestión del alcohol y otras cosas más pero particularmente nos referimos al alcohol repito transmitimos sobre playa Miramar qué bueno que nos acompaña como es costumbre también pedirle que nos conceda su like comparta nuestra información súmese por favor a la amplia y leal comunidad AF medios más de 620 mil seguidores seguidores constantes y sonantes seguramente a lo largo de la jornada tendremos oportunidad de saludarnos nuevamente yo deseo de corazón que cuando eso suceda sea para darle buenas noticias nos gusta compartirle buenas noticias Rubén Moreno Barajas nos dice que en diciembre son las fiestas en Pihuamo son las fiestas ejidales religiosas pero bueno pues es fiesta a final de cuentas ¿no? Cési Cuevas pero si hay pronóstico de lluvia no es recomendable bueno ahí está la recomendación de nuestra amiga Cési Cuevas yo lo que digo es que a cualquier época del año puedes venir a la playa salvo que haya ciclones huracanes pero lo primordial es echarle un ojo al mar como está el oleaje y todos esos detalles Verónica Jiménez me acabo de conectar está nublado sin lluvias correcto así es Verónica igual le puedes dar una revisada a la transmisión una vez que concluya va a quedar anclada en la hemeroteca FM2 Valentín Salas nos dice las fiestas de Pihuamo las fiestas de Pihuamo Jalisco las fiestas de Guadalupe del 3 al 12 de diciembre para cuando vengan a disfrutar las fiestas es bueno saberlo muchas gracias a la auditoria FM2 siempre atentos a lo que les preguntamos verdad y me alegra mucho eso porque repito soy fanático de los diálogos no me gustan mucho los monólogos prefiero los diálogos así que pues ahí está la auditoria FM2 reportándose entonces nos despedimos por Dios quiera que cuando nos reencontremos en esta serie de transmisiones sea para compartir buenas noticias su servidor Edgar Cázares desde el puerto de Manzanillo les manda a todos ustedes un cordial saludo tengan la bondad de ser feliz Carlos Alberto Ramos Torres saludos amigos buenos días como siempre desde Colima capital gracias Carlos un saludo ya nos vamos a despedir pero ahí queda la transmisión anclada en la hemoroteca tenga la bondad de ser feliz excelente jueves para todos gracias